Esto no fue desarrollado por el gobierno, sino por los agricultores que querían ver mejor. Y hay una gran diferencia. Cuando la iniciativa viene de los agricultores. Cuando el doctor Borlo llegó aquí a Obregón, pues no había mucho. Apenas iban a empezar a crear las cosas y empezó con la amistad de las personas, de los agricultores del Valle del Yaqui. Al doctor lo conocí prácticamente desde que llegó a Obregón, en la década de los 40. De los 40 hasta los 50 es donde se pudo concretar ese apoyo de los agricultores. Gracias también al poder de persuasión del doctor Borlo. Era muy natural que nos sorprendiéramos de los avances que estaba teniendo con la labor que el doctor se desarrollaba de transmitir logros de investigación a los agricultores. Cuando vino el doctor Borlo, muy joven él, con los viejos agricultores visionarios de la época, se motivaron mucho de ver a una persona como el doctor Borlo, que se haya entregado en cuerpo y a la investigación en una zona tan lejana de sus orígenes, como era el Valle del Yaqui. La particularidad de que floreciera patronato fue la necesidad del productor agrícola de aquellos años, el desconocimiento de las enfermedades. Y esos agricultores cuando vieron los logros de la investigación, decidieron de apoyar a la investigación, primero en confiar en las nuevas variedades. O sea, el Valle del Yaqui tiene miles de hectáreas con agricultores cooperantes en donde se están aplicando las nuevas técnicas que se están desarrollando. No se ve en muchos lugares del mundo es que el apoyo sea tan directo de los agricultores a la investigación agrícola. Definitivamente la gente lo comprendió y lo entendió. Y volvemos a lo mismo, con gusto ellos participan económicamente. El Patonato, por su origen, fue financiado por las organizaciones de productores. Tenemos unas cuotas que se pagan cuando se otorgan los permisos de siembra en el Valle del Yaqui y en todo Sonora no se puede sembrar sin sacar un permiso. Claro que en proporciones, ¿no? Hay unos que donan más que otros. Aquí lo importante es que el agricultor del Valle del Yaqui tuvo la visión de involucrarse en la investigación agrícola. ¿Cómo? Aportaciones económicas. La otra fuente de recursos para el Patronato es la venta de semilla. Porque sin una estructura, una institución que produzca la semilla, no podemos tener impacto a nivel de los productores. Liberamos variedades, no multiplicamos semilla. Liberan por parte de nuestro colega del INIFAP, del Programa Nacional Mexicano. CIMIT y Patronato y INIFAP somos un matrimonio. Esta relación se ha desarrollado desde el origen de las instituciones, precisamente en este estado. Es una manera de, volvemos a lo mismo, ¿verdad? De que interactúan todas las instituciones juntas. O sea, Patronato, CIMIT y INIFAP, ¿qué es lo que está haciendo? Pensar en las futuras generaciones. Y Patronato, junto con CIMIT, hacen las transferencias. Ellos saben que es muy importante desarrollar nuevo conocimiento, pero también es muy importante transferirlo a los agricultores. En muchas partes de la República no hay esta multiplicación de semilla rápida y efectiva que le da a los productores la disponibilidad de semilla. Aquí sí, en Sonora hay, y esto gracias al Patronato. Esto es para beneficio del productor. El adoptar las nuevas tecnologías, obviamente da beneficios en lo económico, en la inversión y en el provecho en la cosecha. Y esto es muy importante para nosotros, para tener impacto rápido a nivel de los productores. Nuestra variedad no se queda en el campo de experimentales. Salen, si son buenas, salen y salen muy rápido. Hace unos 10 años, para acá, era, sí, CIMIT estaba trabajando muy bien, INIFAP estaba trabajando muy bien, Patronato estaba trabajando muy bien, pero no se participaba mucho tan abiertamente como ahora en los campos. Ahora la gente convive con los científicos de CIMIT. El agricultor vive de los resultados que logren los investigadores. Mira, sí es bueno que cooperen con el agricultor. Es muy bueno porque les están enseñando muchas cosas a los agricultores. El agricultor necesita ir respondiendo a las nuevas realidades, a las nuevas tecnologías. El problema va a ser el agua, ¿qué no? Uno de los problemas grandes va a ser el agua. Porque no hay, dicen, está muy escaso el agua. El problema del agua es muy serio, cada vez se hace más serio. Pues Sonora es un desierto, es un ambiente muy hostil, es un ambiente muy difícil. Es un desierto con agua. Pues las temporadas de lluvia cada vez son más cortas o prácticamente no lluega. Y yo lo que he visto es que CIMIT está logrando unos cambios que le van a permitir, por ejemplo, en lugar de usar el agua que estamos usando con la mitad del agua que usamos, pues obtener los mismos rendimientos. Poder sacar variedades que son más eficientes en el uso del agua. Y eso es algo que a mí en lo personal me impacta mucho, me impresiona mucho. No, están haciendo cosas extraordinarias, extraordinarias. El Centro de Maize and Wheat Improvemment Center aims to sustainably increase the productivity of maize and wheat systems to ensure global food security and reduce poverty.